Y ya está con nosotros el doctor Pedro Pascutini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy. Y es oportuno preguntarle cómo están las gestiones por el FED, toda esta tarea que viene llevando a cabo todos los días, justamente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Jorge, y a todos los televidentes también, muy buenas tardes. ¿Cómo están las gestiones por el FED? Creo que a partir de la aprobación del programa que tanto estábamos esperando, la transferencia de estos recursos, esperamos que ahora venga una normalidad hasta por lo que resta del año, solicitando los recursos cuando correspondan. Estamos también viendo que en los próximos días se pueda dar solución a lo que hacen los programas de la lucha anti-granizo, el pago de los granizados, que después de algún escrito que hay que presentar lo que corresponde a la cuestión ambiental, también se va a resolver. Creo que es el camino de seguir haciendo gestiones, estando cerca, viendo cuáles son los pormenores que tenemos que estar día a día. ¿Cuál es el principal problema que deben afrontar hoy? Los costos de producción son enormes y estamos precisamente en un momento donde se inicia todo lo que hace la plantada, por lo tanto también ahí viene el tema del abono, los agroquímicos, el tema de la plata para la mano de obra, después vienen las instalaciones, viene toda una circunstancia que hoy por hoy nos tiene preocupados. Y cuando hablamos de costos, tiene mucho que ver con la cuestión de las tarifas. Vemos que hasta ahora, en lo que ha ido en estos días, tenemos un 19% más en cuanto a la energía, un 15% que se espera hasta fin de año. Tenemos un alto costo por el tema del gas, y hasta fin de año vemos que va a llegar al 150% en el tema de lo que hace al gas. El tema del gasoil, que también tiene que tener su reacomodamiento en los próximos días. Esto nos preocupa porque es inalcanzable y ya pasan a ser una limitante a la producción. Entendemos que esto lo debemos corregir, no estamos pidiendo que nos regalen nada, simplemente oportunidades de pago como ser una cuestión diferencial. ¿Cómo podemos pagar en vez de estar concentrado en tres meses, que lo podamos hacer en los 12 meses? Es decir, circunstancias que vamos viendo que son necesarias corregirla ahora. ¿Por qué? Porque si no el productor va a quedar realmente con todo el esfuerzo de poder plantar, producir, pero no va a poder resolver tal vez estas cuestiones de todo lo que hace a la cuestión de los servicios. Entonces, me parece que eso es más todo lo que se le debe agregar, pensando ya en también bien el costo y las paritarias por la cuestión de los salarios, los jornales de los trabajadores, que bienvenido sea, que también siempre hemos visto como la parte esencial de la producción, que los trabajadores pueden tener también, más allá de su salario, esa vida digna y social que le corresponde. Pero para eso, el productor tiene que tener la posibilidad de producir, venderlo, venderlo bien, y también percibir los recursos que le corresponden por ese acopio, por el fondo, lo que viene precisamente como esa consecuencia. Hablando de lo que viene, el próximo 10 de agosto hay elecciones. ¿Qué va a ser la vida del doctor Pedro Pascutini? Sí. Esto, si bien no estaba en mis planes y había tomado una decisión, me he visto obligado a reverla. Y sí, vamos a volver a estar presentándonos para que el productor diga sí o no, para poder estar como una opción de los productores. Esta opción la tomé a partir, o he revisado esta opción a partir de los pedidos productores, del difícil momento que la estamos atravesando, y sobre todo porque entiendo que por ahí tal vez es esto, ¿no?, de ayudar, de seguir luchando por los derechos y los intereses de los productores. Por ver que uno pueda constituirse precisamente en un elemento de utilidad, de bien, convertirse en abogado cuando corresponde, o ser una guía cuando es otro momento como lo que hablamos recién, qué hacer, qué no hacer, dónde vamos. Y sobre todo entenderlo yo mismo, para mí adentro como que es una misión que también uno debe hacer, para qué estamos acá, por qué estamos. Entendemos que lo nuestro dentro del sector es como un pequeño estado donde aquello que le va bien debe irle muy bien. Aquello que no está tan bien hay que corregirle con elementos y herramientas necesarias para que pueda salir de esa situación. Pero sobre todo pensando en aquellos que están en una debilidad extrema, por una circunstancia u otra, por lo que sea. Pero creo que ellos necesitan también de una ayuda específica. Y eso no es otra cosa que pensar un poco, hablando más profundamente, por los humildes, por los pobres y buscarle las soluciones. ¿A través de qué? De programas que sean integrales, que los lleven a tener una comprensión, una capacitación y resultados que también le permitan tener esta cuestión de que todos hemos venido acá a esta bendita tierra a tener la posibilidad de ese derecho natural de contar con lo que Dios nos manda, a estar bien. Pero para eso tenemos que hacer nosotros los deberes, que no es otra cosa que el respeto, la disciplina, el orden y sobre todo trabajo, el esfuerzo, la transparencia y siempre buscando esto, ¿no? Mucha fe en Dios, así que bueno, esas son las razones por lo cual vamos a estar y será el productor quien tenga la última palabra de un sí o un no. Y de parte mía, mucho agradecimiento porque me ha bancado siempre, hemos llegado hasta acá, tal vez esto es lo necesario, pero entendemos que todo, usted no tiene un tiempo, todo tiene, ¿eh? Bíblicamente dice por ahí un tiempo para cada cosa, no sé, Dios dispondrá de mí. Muchas gracias por este anuncio que nos ha hecho. Será hasta la próxima oportunidad, seguramente estaremos ya en la sede de calle San Martín. Jorge, lo agradecido soy yo y a todos los productores decirles, una asamblea la oportunidad de poder estar, poder reclamar, poder hablar, poder expresarse y poder decidir quién quiere que esté y quién quiere que no esté. Muchas gracias de nuevo. La palabra del presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, doctor Pedro Pascutini.